Música Lucila hoy cumpliendo la segunda jornada de vacunación, en este caso en Barrio de Santa Rosa. Sí, ¿cómo les va? Buenos días. El sábado pasado estuvimos en Barrio de Lonce y bueno, este sábado nos toca Barrio Santa Rosa. Así que acá estamos desde las 9 de la mañana, que están los chicos instalados para vacunar. Bueno, la inoculación de las mascotas, ¿a cargo de quién está? Bueno, hoy está presente el veterinario Germán Meynet, pero está a cargo de dos veterinarios. Falta el veterinario Senklusen, que hoy no ha podido estar, pero que sí está también a cargo de la vacunación y de las castraciones. Son los dos veterinarios que están trabajando. Bien, Germán, bueno, hoy se está haciendo la vacunación de los animales. ¿Cuáles son las vacunas que se le están aplicando? Se está aplicando la vacuna antirrábica, teniendo en cuenta que es una zonosis, no una enfermedad transmisible, tanto entre los animales como de los animales al hombre, por eso la importancia de la aplicación de esta vacuna. Y a su vez se está haciendo también la desparasitación, un antiparasitario que también actúa contra la sarna, que hay muchos casos en los barrios que venimos haciendo. ¿Es aconsejable cada cuánto hacer este tipo de vacunación? La desparasitación se tendría que hacer como mínimo, y más en estos casos, dependiendo del tratamiento que se quiera hacer. Si es antisárnica, se hace una aplicación cada siete días durante un tiempo, hasta que remitan los síntomas, pero ellos la hacen una vez cada tanto, una vez al año. Lo mismo la antirrábica se hace una vez al año. O sea, el plan sanitario corresponde a la vacuna antirrábica una vez al año. Bueno, se la entrega también como un certificado de vacunación de la mascota. Hacemos nosotros un certificado avalado por la municipalidad con la firma nuestra, nuestro sello, y con el sticker que avala que la vacuna fue aplicada. ¿Esto, Lucila, va a tener continuidad en el resto de los barrios? Sí, la idea es ir por todos los barrios haciendo la vacunación. Después, en esta semana, la semana que viene, perdón, vamos a estar dando los próximos lugares donde se va a vacunar. Bueno, y aquí también se toma dimensión de la gran cantidad de mascotas que hay en San Javier. Tal cual, tal cual. Supera a veces lo que uno piensa que hay. Empiezan a salir perros de todos lados. Es la realidad, sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.